Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a hacer un nuevo video en el canal de Juan Martín. Le voy a poner un reto a él y dos de sus amiguitas y vamos a darle un premio. ¿En qué consiste? Vamos a colocar diferentes bebidas para que ellos adivinen cuál es y el que adivine todas se va a ganar un premio de 20.000 pesos colombianos. Solamente hay uno que es un poco más difícil de descifrar porque es una mezcla de agua con salsa rosada y lo tenemos en el último lugar. El otro es jugo de mango, jugo de tomate de árbol y una bebida hecha de malta que se llama Juan y malta y la otra es leche. Si ellos lo quieren adivinar los cinco productos que tenemos aquí, se van a ganar un premio. Recuerden, no olviden suscribirse al canal de Juan Martín para que vean nuevos contenidos y nuevos videos muy divertidos. Bueno, entonces vamos a empezar llamando a los participantes. Primero que todo, ven, presentate. Hola, me da un premio. Hoy vamos a hacer un video de las cajas misteriosas con a Jen, que viene a visitarnos. No, no con Isabela porque ella ya... Vive aquí en la casa. Vive aquí en la casa. A ver, sigue. ¿Cómo se llama? Isabela de Chumba. Venga, hecho. Hola, ahorita tenemos a nuestra tía, la tía de Juan Martín. ¿Cómo se llama? Isabela. Isabela, ¿estás contenta? Sí. ¿Y ansiosa por hacer ese video? Sí. Alison Bell. Y la tercera participante. Echa el chum. ¿Cómo se llama? Alison. Sí. Sí, Amara. ¿Estás nerviosa? Sí. Bueno, entonces, ¿en qué consiste? Tenemos los cinco recipientes con cinco cosas que tienen que adivinar. Una es un poquito más complicada, de eso son muy fáciles de adivinar. Si ustedes saborean, se van a dar cuenta de lo que es bueno. En la casa es misteriosa, hay cosas muy ricas y otras no tan ricas, pero que si la de Olovia es marina, se van a ganar un premio de $20,000 pesos. Listo, vamos a empezar. Los voy a grabar y ver. Se van a empezar haciendo acá, con Martín. Primero, ¿qué son los? Aquí van. Acomo es en la parte de atrás. ¿Cuál? ¿Cuál Martín? ¿Cuál Martín? Van a probar como quieran, como quieran. Espérate, yo digo cuando ya. Y si adivinan lo que hay ahí, pueden seguir probando los demás. Si no adivinan, sigue el otro, ¿vale? Bueno, empiezas, un poquito, ¿qué es? ¿De eso? ¿Cómo? Con mi Marta. ¿No? No, sí, era de eso, Martín, tiene el caballito. ¿Con mi Marta? Con mi Marta. Sí, muy bien. Sigue con el siguiente. Juan Martín, no, hasta que pierdas. Sí, pues, y ganas de una vez, pues, muy buena suerte. ¿Cuál es el mundo? Muy bien. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Piñón, piñón. ¡No, el siguiente! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es este animal? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es un animal? ¿Puedo tomarlo? ¿Puedo tomarlo? ¿Puedo al primer? ¡No, perdió! ¡Señor! Mami, ahora damos la vuelta y vamos de nuevo. Habla duro, fuerte. ¿Qué ves? ¿Jugo de qué? Sí, muy bien. ¿Sigue? ¿Sabe raro? Es el jugador de leche. Este también sería manga. No. No. Te toca otra vez, Juan Martín. Desde el ojo. Si quieres, ¿dónde iba? A ver, prueba. Ya sé qué es. ¡Qué chupco! ¿Cuál taza? ¡Masadero! ¡Masadero! No sé. ¿No sabes? ¡Sí, Isabela! ¡Sabe raro! ¿Sabe raro? ¿Sabe raro? ¿Sabe raro? ¿Sabe raro? ¿Qué es? ¿Qué queso con mostaza? ¿No? ¿Sí? ¿Ya hizo? ¿Mami, pero no hay queso con mostaza? ¿Qué crees que es? ¿No sabe? Pero si sabe muy raro. ¡Ya sé quién era! Es una pizza, es una salsa, pero no es queso. ¿Es salsa rosada? ¿Cómo? Salsa rosada. ¿Salsa rosada con...? ¿Salsa rosada con...? ¿Sí? ¡Mostaza rosada! ¡Con agua! ¡Ah! ¡A ver, cachorros! Un beso nuevo. Un beso para guardita. Solamente les falta una por adivinar. Esa ya la adivinaron. ¡Ah, ya sí! ¡Esa! ¡Esa! El que adivine esa, gana. ¿Se va a tomar el color? No. A ver, Isabela. No. No, solo una oportunidad. ¿Este? Sí. Sabe como otro mango. Yo ya sé cuál es. ¿Sí? Isabela, ¿te rindes? ¿Es mango? No. ¿Tú? Es que en real sí sabe a mango. ¿Tómate de árbol? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Es tomate de árbol! Eso no sabía nada. Tomate de árbol. ¡Bravo! Sí, está bien mango para esta noche. Bueno, despídete, Juan Martín. ¡Adiós! Voy a ver las cosas de... Suscríbete a mi canal para que hagamos otros videos diferentes. Espero que les haya gustado este video. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Chao! Voy a ver los huevos. Voy a ver los huevos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios de leche! ¡Señor y nada! ¡Gracias! ¡Hasta luego ya! ¡Nos vemos!